40. Bienvenidos a los 40. Estamos a puntito de conectar con Camila Cabello. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Qué tal? Nosotros muy bien. Encantados de poder charlar contigo. ¿Qué tal estás tú? Yo estoy súper bien. Estoy aquí en Los Ángeles. ¿Qué nuevo te puedo decir? Acabo de... ¡Oh! Ayer tuve un día interesante porque hice el doblaje en español para mi nueva película Cinderella. Acabo de sacar mi nueva canción de mi nuevo disco Familia que se llama Don't Go Yet. Y estoy súper orgullosa de esa canción. La estoy pasando súper bien. Y me encanta esa canción. Bueno, es increíble la mezcla tropical con pop, pop, latino. Hay guitarra española, hay maracas, hay tambores, hay palmas. Has vuelto a indagar en lo más profundo de tus raíces musicales, ¿verdad? Sí, sí. Yo oigo música en español todo el tiempo y yo, el español fue mi primer idioma. Así que yo creo que en mi cuerpo yo me siento... Aunque creo que hablo mejor el inglés ahora solo por estar criada en este país. Pero a mí me encanta mi cultura latina y me siento muy en casa cuando estoy siendo latina y cuando estoy usando sonidos de la música hispana. Es como muy natural para mí. En Havana, uno de tus mayores éxitos, ya vimos una inmersión en este sentido. Pero este Don't Go Yet puede que sea la canción que mejor te define como artista hasta el momento, especialmente en este sentido de artista latina. Yo creo que es una pregunta complicada porque yo no creo que hay una canción que me defina como artista. O sea, hay otras canciones en el disco que son solo en español que tienen un sonido completamente diferente a este. Así que yo creo que quien yo soy como artista, como quien yo soy como persona, siempre está cambiando y solo lo estoy explorando y descubriendo con cada canción. Pero sí, Don't Go Yet es una reflexión de... La inspiración para esa canción fue como recrear ese sentimiento que creo que experimentamos nosotros los hispanos mucho cuando es el 24 de diciembre o la noche buena, al menos en mis familias. Es así que tienes una cena y después de eso están... Para nosotros tenemos una disco ball barata en la sala y tenemos a los niños chiquitos, tenemos a los viejitos, tenemos a todo el mundo bailando, las canciones de salsa y ese sentimiento de estar en familia, de estar con tus amigos y bailar en la cocina o la sala. Es el sentimiento que quería como recrear. Sí, yo creo que lo has transmitido muy bien porque además de la canción ha llegado el videoclip en el que se plasma fantásticamente esto que me estabas contando, la mezcla entre tradición y familia. No sé si más o menos lo que hemos visto en el vídeo es como tú recuerdas esas reuniones que tenías en familia, ¿no? ¿Es algo así real? ¿Es uno de tus momentos favoritos? El video es como mucho más raro. Mi familia no, ni yo, tenemos ese tipo de maquillaje o ese tipo de ropa. Es como la familia, es como súper exagerado el video, como más raro, más stylized, estilizado, no sé si se dice así en español. Sí, sí, así es. Es diferente, como mi familia y mi casa es como más relajado, estéticamente. Ahora sí, por lo que he podido ver en el videoclip, sí que has incluido a gente de tu familia en este proyecto, ¿no? Creo que tu hermana, tu padre, no sé si la voz de tu abuelo puede ser. Sí, pues, ya, pues, you know, en este disco y en este proceso, alguien que me inspiró mucho, actually, es Z Tangana con su concierto de Tiny Desk que hizo cuando estaba, you know, en esa mesa de cena con amigos y familia y había comida en la mesa. Eso es algo, you know, un vibe que quería cultivar mucho en esta, you know, no para este disco, pero para esta etapa de mi vida. He empezado a cocinar mucho durante el pandemic, bueno, aprendí a cocinar durante el pandemic y esa, you know, ese tipo de noche cuando invitas a tus amigos, a tu, you know, familia escogida, familia que tú escoges y están, you know, teniendo conversaciones en la mesa. Es algo que quería transmitir a este disco y así que en el video está mi familia, you know, real. Está mi papá, está mi hermana, mis primas, pero también está, you know, mi familia que he escogido. Está Scott Harris, Ricky Reed, Mike Sabbath, Cheche. Son, hay amigos y esos nombres que te di son los que me hicieron este disco conmigo, mis colaboradores, también hay, you know, amigos. So, es, you know, yo creo que en, a veces en estas sociedades es todo enfocado en el individuo y el éxito del individuo y yo creo que tú experimentas más felicidad cuando estás con otra gente. Así que ese es el mensaje del disco. Qué bonito, y es un mensaje que nos encanta. La canción habla precisamente de eso, de disfrutar del momento, de vivir ese instante, por eso no quieres que se acabe, ¿no? Y yo además te veo fantástica, te veo muy bien, te veo hermosa. Y además últimamente, pues han publicado fotos que te han llevado a compartir un discurso sobre el body positive, reivindicando los cuerpos reales, que yo creo que es algo muy importante. ¿Cómo has conseguido lograr ese nivel de autoaceptación que yo creo que todos necesitamos tanto? Pues yo creo que, you know, en el principio del video empieza con un pensamiento de inseguridad. Cuando yo, you know, fui a correr y yo sé que, you know, el COVID-15, como lo llamamos, que, you know, he subido de peso durante la pandemia y, you know, me encanta comer y me encanta cocinar y todo eso. Pero, bueno, pues tenía, you know, la pancita más crecida y estaba corriendo en el parque, vi un paparazzi y dije, ay, ahora, you know, van a estar esas fotos en el internet. Y inmediatamente oigo esta voz, esta voz en mi cabeza de inseguridad. Pero después, you know, pensé, esto no es mi voz, esto es como la voz de la sociedad que te dice que esos cuerpos que tú ves en el Instagram, que, you know, muchas veces ni son reales, son, you know, un momento donde estabas posando de esta manera o photoshopped o editados. o que simplemente no es el cuerpo de todas las mujeres. Es, you know, es un view que es muy irrealista, no realista, no sé cómo decir eso. Sí, sí, así es. Que no es realista y es muy tóxico. Así que, you know, es muy tóxico pensar que las mujeres no tienen, you know, rolitos de fat o celulitis o lo que sea. Porque somos, son cuerpos de verdad, no es una imagen photoshopeada. Y creo que la gente tiene que acostumbrarse a ver cuerpos reales y desacostumbrarse a ver lo opuesto. Bueno, digamos que de vez en cuando hay que quitarse los filtros, ¿no? Estos que nos ponemos tanto en Instagram y en otras redes sociales y ser reales. Bueno, hablas de la comida, de cocinar. ¿Qué es lo que cocinas? ¿Qué se te da bien en la cocina? Pues no he cocinado en ya unas semanas porque he estado viajando tanto, pero yo, oh, voy a decir algo español. A mí me gusta mucho, ustedes comen huevos rotos, ¿verdad? Sí, correcto, sí, sí, con jamón y sí, sí. Me gusta hacer huevos rotos. Es súper fácil, pero a mi abuelo le encanta. Bueno, pues recuérdame, la próxima vez que vengas a España, a Madrid, que te invitemos a unos huevos rotos de los mejores que haya en la ciudad, ¿vale? ¡Uh, qué rico! Gracias, perfecto. Tienes nuestra palabra. Bueno, hablando de reivindicaciones, has tenido muy presente a Cuba últimamente, como es obvio. No sé si mantienes relación directa con gente en la isla, si te han podido contar cómo está siendo la situación actualmente allí. Sí, nosotros tenemos mucha familia y muchos amigos ahí, especialmente mi mamá, que es cubana. Ella me ha estado diciendo, ella y mis abuelos, que son cubanos, también me han dicho de lo que está pasando en la isla por mucho tiempo. La falta de comida, que tienes que todo el tiempo estar susurrando del gobierno si te quejas, porque la gente que se quejan o que están protestando, los desaparecen, los matan. Así que no hay freedom of speech, los apagones. Mi familia me ha dicho esto desde que, desde que me acuerdo. Así que yo creo que esto es un cambio. Bueno, yo creo que la gente de la isla esté protestando y que el mundo se esté dando cuento de que, you know, la Cuba romantizada turística no es la realidad. La realidad es que es una dictadura comunista y hay mucho, no sé cómo se dice, opresión, 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 sí. Yo creo que es algo que es, you know, que ya, 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 ya era tarde que el mundo se diera cuenta de lo que está pasando. Así que, you know, yo creo que la mejor manera de ayudar es spreading awareness, conciencia, crear conciencia de lo que está pasando para que el mundo, bueno, para que la dictadura se dé cuenta que el mundo los está viendo. Porque aún ahora están desapareciendo a los que, a los activistas de la isla y matando a niños. Es francamente terrible. Nosotros desde aquí ya sabes que estamos contigo y con el pueblo cubano, con esa iniciativa Es Always Cuba, así que esperamos que las cosas mejoren de corazón. Bueno, volviendo a ese próximo disco, a Familia, en el pasado has colaborado con artistas españoles como Alejandro Sanz, que yo sé que le amas con locura. Me has hablado en esta entrevista de Zetangana, por ejemplo, yo no sé si tienes ya alguna colaboración por ahí, tienes algo pensado que quieras hacer o que vayas a incluir en este disco. No sé si es algo que me puedas ir adelantando. Pues, en este disco todavía estoy trabajando en eso, pero me encantaría colaborar con Rosalía. Me encanta, soy súper fan de ella y, ya, somos, you know, yo le mando DMs once in a while y a ella también, así que ella sabe que, you know, la adoro y la apoyo mucho. ¿Qué te ha contado de este tema? ¿Te ha dado alguna referencia de Don Guggett que le ha parecido? Honestamente, no hemos hablado de eso, pero yo quisiera y yo sé que ella está down para colaborar en el futuro. Bueno, la verdad que nos moriríamos de ganas de poder veros juntas, de una colaboración y ya si estuviésemos próximamente aquí en Madrid, en España, con los 40 sería fantástico. Fantástico. Bueno, Camila, quiero darte las gracias por este ratito que nos has dado y desearte lo mejor con tu nuevo disco, con tu próximo disco familia y con esta nueva canción que es un auténtico palo, es buenísimo, Don Guggett. Gracias a ustedes, gracias.